Siempre que ando tieso y te digo dame un beso, no, no, no Pero cuando pillo y me quema en el bolsillo, sí, sí Y me digo dale tío, son dos días, vaya lío, ya nadie me para, me lo monto por la cara Pero así me gusta vivir, pero así me gusta vivir ¡Suscríbete al canal!